Bueno, buenos días a todos. Quiero reiterar todos los saludos protocolarios que ha hecho Alberto antes del uso de la palabra. Por supuesto, gracias por acompañarme en este acto al presidente de las Cortes, a todos los consejeros, a los representantes de la patronal, a todos los miembros de los equipos de las consejerías, a todos los representantes públicos aquí presentes, a todos los amigos empresarios y que han tenido a bien acudir a la cita de Alberto y de Luisa. Yo, en primer lugar, quiero agradecer las muy generosas y amables palabras de Alberto, a quien tuve la suerte de conocer pronto, recién comenzada la legislatura, en un acto parecido a este, en la entrega de premios, al que luego he tenido ocasión de conocer en sucesivos eventos y que, a diferencia de otras personas, yo creo que ha tenido altura de miras y ha sabido acogernos con la normalidad institucional que merece un partido político como Vox. Yo creo que Castilla y León Económica es un ejemplo para el resto de medios de comunicación. Es un medio de comunicación que da una información muy útil y muy necesaria a todos aquellos agentes económicos que necesiten esa información. Es un medio de comunicación que tiene unas fuentes de ingresos también muy diversas, poco dependientes del sector público y, además, yo creo que da una información muy buena. Vamos, simplemente quería dar las gracias y quería animaros a perseverar en ese camino. Como muchos de vosotros sabéis, este es un escenario para mí muy importante. Y algunos de vosotros no lo sabréis, pero es que aquí es donde pasamos la noche electoral, el 13 de febrero. Una noche electoral que estuvo llena de nervios e incertidumbres, pero a que yo llegué tranquilo, con los deberes hechos, después de dar 40 entrevistas a medios de comunicación, después de múltiples visitas a empresas, a pueblos, a ciudades, mítines, todo tipo de iniciativas. Y luego tuvimos el resultado mejor posible de los que esperábamos, que eran 13 procuradores en cortes, de los 81 en total, que nos permitían ser llave de gobierno y que luego dieron lugar a una negociación que yo creo que completamos con éxito, siguiendo la línea que trazamos el día después, el 14 de febrero, en la rueda de prensa que di aquí, en la que nosotros pedimos, pues lo que le ha dicho Alberto, el mismo respeto a nuestros votantes que al resto de partidos les merecen los votantes de otros partidos. O sea, el famoso ni más ni menos. Y aquí también es donde se pronunció la frase del presidente del partido que me persigue desde entonces, que es ese qué cara de vicepresidente se le está quedando a Juan García Gallardo, que dijo Santiago Abascal la noche electoral y que desde entonces me pasa constantemente. Qué cara de casarte se te está quedando, qué cara de… bueno, de multitud de cosas. Bueno, yo lo primero que quería decir es que pragmatismo es un principio inspirador y pragmatismo es lo que ha definido a este gobierno desde su constitución. Yo tengo un equipo en el Parlamento de Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, muy cualificado, que vienen todos del sector privado como yo, como ha tenido a bien resaltar Alberto, pero lo cierto es que también cuando hemos tenido que formar los equipos de las consejerías hemos visto que hemos buscado equipos dirigidos a dar soluciones prácticas a los problemas reales de las familias y de las empresas de Castilla y León. Por eso, los consejeros que me acompañan son cada uno de ellos expertos en su materia. Don Gerardo venía del sector primario, había pasado por diferentes empresas y, desde luego, todo el mundo que ha tratado con él hasta ahora le reconoce ese mérito. Mariano, más de lo mismo, venía de la Administración Pública de tratar durante muchos años todas las cuestiones relativas al empleo y laborales. Y qué decir de don Gonzalo, que es un experto en cultura, en paleolingüística, también en toros, como le recuerdan con demasiada frecuencia, y que está trazando las líneas de actuación con maestría desde la Consejería de Cultura. Pero también los viceconsejeros, también los directores generales, hicimos centenares de entrevistas para escoger a los mejores y a los más dispuestos para ocupar sus cargos. Con la premisa de buscar gente honrada, preparada y que estuviera alineada con los principios y las líneas de actuación del partido. Pero pragmatismo también es lo que, en líneas generales, debe definir la política de un gobierno. Nos encontramos, vamos, digo, debería, pero no siempre sucede, ¿no? Nos encontramos hoy en día con gobiernos, no solo a nivel autonómico, también a nivel nacional y en instituciones supranacionales, que en lugar de afrontar la realidad, en lugar de observar el día, el aquí, el ahora, pues prefieren seguir un dogmatismo, seguir una línea trazada de antemano, sin observar qué es lo que está pasando en el mundo. Y quería empezar citando el titular de una noticia de octubre de 2021, que también me ha servido para proponer este título a Alberto y a la revista Castileón Económica, que era El pragmatismo de los verdes se abre paso en Europa. Este era el titular en octubre de 2021 de un diario, el Grupo Prisa, el diario El País, en el cual se ponía en valor, se alababa la política de los verdes en Europa, haciendo una visión retrospectiva desde los años 70 en Alemania, y cómo la principal propuesta política de los verdes empezaba a calar en el resto de países de la Unión Europea, que era el cierre de las centrales nucleares. Lo hicieron con bastante éxito, porque ya hemos visto que acabaron influyendo en la política alemana, en la actual, de los distintos partidos hegemónicos en Alemania, y también lo han ido haciendo en países de su entorno, como Bélgica, como Luxemburgo y muchos otros. El resultado lo conocemos todos, una política energética suicida que ha abocado a Europa a una guerra en Ucrania y ha abocado a la industria europea, nacional y también regional, a unos costes energéticos inasumibles. Nosotros, sin embargo, creemos que frente a una política buenista, a una política guiada por principios ideológicos intocables, debemos ser conscientes de la realidad actual, ser conscientes de las necesidades de las familias, de las empresas, observar y luego decidir. Por tanto, el pragmatismo se defiende como antagónico a lo que es la teoría o al idealismo. Nosotros por eso reivindicamos la realpolitik, lo que viene a ser el realismo político frente a este idealismo que tiene todas las soluciones y todas las líneas políticas trazadas de antemano. Por eso, mientras otros partidos políticos tienen ahora, a día de hoy, otras prioridades políticas, vemos, bueno, lo pueden ver ustedes, cuáles son las prioridades del resto de partidos en el Congreso, vemos que algunos hacen propuestas para la legalización de las drogas, ahora se ha estado debatiendo la ley trans, hace poco se ha estado debatiendo la ley de bienestar animal, que tanto daño hace al sector primario, vemos también cómo ha entrado en vigor la ley llamada de memoria democrática y cómo en un momento como el que estamos ahora el debate es si hay que exhumar a algunas personas en iglesias de Sevilla. Nosotros frente a eso, y lo podemos demostrar con hechos, hemos centrado nuestras principales propuestas políticas en resolver la coyuntura económica actual. En las Cortes de Castilla y León se va a debatir pronto una PNL en materia de minas y de explotación de recursos naturales. Hemos hecho del debate sobre la soberanía energética el eje principal de nuestra política y por eso, a pesar de todos los estereotipos que nos atribuyen, estamos demostrando que no nos centramos en cuestiones ideológicas, sino que nos estamos centrando en las cosas del comer, en las necesidades de las familias y en las prioridades de las industrias. No me gustaría, sin embargo, que apelar al pragmatismo fuera interpretado como una señal de cobardía o de renuncia a nuestros principios y valores, nada más lejos de la realidad. Vimos cómo en el año 2011 muchos españoles votaron con mucha ilusión a Mariano Rajoy, al Partido Popular, que se presentó con una propuesta política orientada a la reducción del gasto público, a la reducción de los impuestos, a la derogación de las leyes ideológicas de Zapatero y luego, inmediatamente después, una vez entró en el Gobierno, cambió de hoja de ruta totalmente y no cumplió la inmensa mayoría de las propuestas que hizo. Nosotros, sin embargo, y creo que en eso no creo que quepa ninguna duda, creemos que principios y gestión no son mutuamente excluyentes, sino que son, de hecho, perfectamente compatibles si se retroalimentan. Nosotros, si bien hemos formado equipos técnicos, guiados por el principio de la meritocracia, también en las Cortes de Castilla y León, en paralelo, estamos defendiendo el combate a la ideología de género, el combate a los dogmas y al catastrofismo climático y creo que eso es la línea que nosotros debemos seguir. Pragmatismo, y pragmatismo más necesario que nunca en escenario como el que nos encontramos, que es el de dificultad económica. A mí no me gustaría ser catastrofista, que es lo que acabo de denunciar en cuanto al clima, pero es casi ineludible ser conscientes del escenario en el que nos encontramos. Pasamos por una pandemia que tuvo un impacto brutal en la economía, con las limitaciones y restricciones a la movilidad, revelando las carencias de nuestra economía y con un descenso y una recesión que tuvieron su impacto en la actividad de las empresas. Hemos pasado también por una crisis energética que ya venía de antes, por esta política energética suicida que ya he puesto de relieve antes, pero también agravada por la agresión injusta y brutal de Rusia contra Ucrania. Estamos en un escenario de impuestos excesivos que están achicharrando literalmente la actividad de las empresas y la economía doméstica de las familias. Ya notamos desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo cómo algunos indicadores están empezando a resentir el consumo en el comercio minorista, cómo algunos datos de empleo empiezan a tambalear y cómo vamos a pasar algunas dificultades. Por eso tampoco quiero abundar en dar demasiados datos macroeconómicos. Vosotros son los primeros que conocéis el endeudamiento de las empresas, conocéis cuál es la deuda pública increscendo, conocéis cuál es el déficit del Estado y el déficit de las comunidades autónomas, en particular la de Castilla y León, y conocéis el escenario de elevación de los tipos de interés y las dificultades que estáis encontrando en los mercados financieros. Pero bueno, entonces, si tenemos este escenario de dificultades económicas y tenemos que ser pragmáticos, ¿cuál debe ser nuestro modelo económico? Bueno, yo en primer lugar, lo que quiero decir así como preámbulo es que el pragmatismo, la adaptación a las circunstancias concretas de cada momento y cada lugar, no significa renunciar a los principios básicos de la economía, que son comúnmente compartidos por todo aquel que quiera tener una visión racional de esta, que son la escasez, los recursos públicos, los privados, todos los recursos son finitos, no hay dinero para todo, no podemos estar gastando más dinero que el que ingresamos eternamente, podría hacerse en un escenario coyuntural, pues como ha sido la pandemia, como ha sido si nos invadiera mañana un país, pues tendríamos que acudir a los mercados financieros para endeudarnos y defendernos en condiciones, y luego principios como las leyes de la oferta y la demanda y el peligro que tiene, y esto lo estamos viendo en decisiones peligrosas del Gobierno central, la intervención de los precios, porque los precios se forman con multitud de factores como todos los que aquí estamos, sabéis. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que proponemos nosotros desde el Gobierno? Es un modelo económico encaminado al crecimiento económico sostenido y a la prosperidad de los españoles a largo plazo. Y algunos pensaréis, pues menudo a obviedad, ¿no? ¿Quién no quiere el crecimiento económico? ¿Quién no quiere la prosperidad de los españoles? Pues bueno, vemos que somos el único partido político que estamos defendiendo esto abiertamente, ¿no? Porque vemos que frente a la propuesta económica de un grupo como el nuestro, tenemos las de todos los demás que suscriben una agenda 20-30 que bajo unos eufemismos de principios, de objetivos de desarrollo sostenible aparentemente correctos, aparentemente de buenas intenciones, esconden el empobrecimiento de Europa, la decadencia de Occidente y la destrucción de las instituciones preestatales que preceden al Estado moderno. Y además que podemos acudir a un ejemplo de máxima actualidad para ver esto, y lo veía camino aquí, en un vídeo promocional del programa Salvados de la Sexta, que es donde, como sabéis, me tiene mucho cariño, en el que apelaban directamente al decrecimiento. Juntaban ahí a cuatro personas en torno a una mesa hablando de los sacrificios que se deben asumir en nombre del medioambiente, en nombre de salvar el planeta y cómo tenemos que empezar a renunciar a algunas conquistas sociales, cómo es el tener un vehículo en propiedad, cómo poder acceder con ese vehículo en propiedad al centro de las ciudades y cómo es el tener una industria competitiva que pueda tener alguna externalidad negativa, como es la inevitable contaminación, aunque sea una contaminación que queremos que sea la mínima posible. Por tanto, una vez hechas estas observaciones, es importante entender cuál debe ser el método para llegar al punto en el que se hace una propuesta política. Yo creo que ya lo conté en la última comida que tuvimos en Abadía Retuerta con Alberto, pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, que es cuando vi que Pedro Sánchez, hace unos años, creo que era al comienzo de la actual legislatura, mandó una carta a los militantes del Partido Socialista Obrero Español, en el que decía «Queridos afiliados, vengo de Europa, de reunirme con todas las élites de Bruselas y hemos determinado que las necesidades de la economía española son la transformación digital, la transición justa y verde, la cohesión y la ideología de género». Claro, y uno se pregunta «¿Pero dónde corchos ha oído este señor esto? ¿Con quién ha hablado él para entender que esta es la necesidad de la economía española? ¿Se ha sentado usted con los empresarios? ¿Se ha sentado usted con las empresas de distribución? ¿Ha hablado usted con nuestro sector primario? ¿Todas esas prejuicios, todas esas decisiones tomadas de antemano, sin haber escuchado previamente a quienes deben ser los administrados, los receptores de todas esas medidas políticas, nos llevan a una situación, por ejemplo, como la actual, en la que yo puedo coincidir con algunas de las manifestaciones públicas vertidas por miembros del Partido Popular, en las que han anticipado que los fondos europeos se están gestionando muy mal porque se han predefinido muy mal el marco en el que tienen que llegar estos fondos europeos a las empresas, porque vienen encorsetados a unas cuantas cosas que quizás no son las prioridades de la economía española? Y yo a veces lo cito a título de anécdota, pero esto lo hemos visto hace poco en el gobierno regional. Vemos que mientras tenemos una emergencia económica y social con los costes energéticos dispartados, por fondos europeos que nos vienen determinados para determinadas finalidades, nos tenemos que gastar, por ejemplo, cinco millones de euros en la conservación del urogallo, algo que a uno le lleva a los demonios en una situación como la que nos encontramos. Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros es liberarnos de cualquier prejuicio y en cuanto hemos entrado en el gobierno nos hemos sentado con los empresarios, nos hemos sentado con los ganaderos, con los agricultores y con todos los agentes sociales para ver cuál es la situación ante la que nos enfrentamos y qué medidas deberíamos adoptar. Y eso nos ha llevado a hacer una serie de propuestas económicas que enumeraré a continuación. Pero antes me gustaría decir que para elaborar estas propuestas económicas uno debe observar cómo hemos llegado a este punto, de encarecimiento de los costos energéticos, de inflación, de impuestos elevados, de dependencia energética del exterior, de ausencia de capacidad industrial en algunos sectores y a partir de ahí definir la línea a seguir. Pues creo que conviene empezar por las lecciones extraídas de la crisis de la pandemia del COVID-19, en la que vimos que teníamos una necesidad de tener una economía mucho más diversificada y de garantizar las cadenas de suministro. Todos recordaréis qué pasó en cuanto hubo el confinamiento y se vio la necesidad de tener material sanitario del que no disponíamos. Habíamos, nos habíamos desprovisto de capacidad industrial, habíamos entregado esta capacidad industrial a países que no son precisamente nuestros aliados, como es la República Popular China y de repente donde hacían falta mascarillas no había nada y en las noticias veíamos cómo había señoras cosiendo mascarillas, la gente sacándolas de donde no las había. Y me vais a permitir un paréntesis porque ahí frente a la incomparecencia del Estado, frente a la incomparecencia del Gobierno, frente a la impotencia que daba a muchas administraciones no poder conseguirlas, esas crisis afloraron lo mejor de nuestra sociedad. Y aquí tenemos a un empresario que es Nacho Samillán que acompañado de su equipo en la empresa Sercomex con una generosidad pocas veces vista y frente a otros agentes económicos, otros empresarios que aprovecharon una situación de debilidad de la sociedad española para cobrar comisiones, para obtener beneficio, pues Nacho puso todas su empresa logística a disposición de Castilla y León y trajo material sanitario a Castilla y León dando un ejemplo de compromiso social y cívico pocas veces visto. Y como ya le he dado las gracias alguna vez a título particular y como la gratitud es el único exceso que uno se debe permitir, pues me gustaría darle una vez más las gracias. Pero bueno, yo creo que lo importante a título de efectos de esta conferencia es determinar qué podemos aprender de una situación como la del COVID-19 que es efectivamente que necesitamos una economía más diversificada, una economía que no sea tan dependiente del turismo en algunas de las regiones de España y una economía que pueda garantizar las cadenas de suministro para que cuando venga situaciones excepcionales no tengamos que depender de países que no son nuestros aliados. ¿Y qué podemos aprender de la guerra de Ucrania? Pues bueno, a mí aquí me gustaría retrotraerme a un vídeo, ¿no?, unas declaraciones que se han hecho virales luego, posteriormente, unos meses o unos años después, que es el famoso discurso de Donald Trump en la ONU en la que les decía a los alemanes que estaban dando demasiado poder a los rusos, que el haber cerrado sus centrales nucleares, el haberle entregado la llave del chantaje a un país como Rusia nos estaba poniendo una situación de debilidad y eso se ha visto porque nadie se lleva engaños y hoy en día Rusia se siente con la capacidad, con el poder de agredir a una potencia o a un país extranjero como es Ucrania, con aliados como es la OTAN, es porque le hemos entregado la llave del chantaje y porque le hemos entregado nuestra soberanía energética y ahí veíamos como los alemanes se tronchaban de la risa, decían este chiflado de Donald Trump que cosas dice, si hemos hecho una apuesta vamos, infalible, que es cerrar nuestras centrales nucleares para darlo todo a unas energías renovables que sin lugar a dudas merecen nuestro reconocimiento y nuestra apuesta por ellas pero las cuales no nos pueden garantizar al menos no actualmente la soberanía energética y todo se hizo en aras a tener un gas que en ese momento tenía un precio bajo pero que ahora vemos que está disparado. A esos efectos y para preparar esta conferencia he localizado un discurso de Angela Merkel, una señora que no sé cómo todavía tiene tan buena prensa y tanto predicamento en algunos estamentos que se llamaba El corazón de la democracia La search de la democracia de noviembre del año 2018 en el que ya pedía muy vinculado a la soberanía energética a la política energética de su país que teníamos que ir preparando a los ciudadanos para que aceptaran la renuncia de la soberanía de los estados-nación en favor de entidades supranacionales. Ya vemos que esto hoy está más de actualidad que nunca y se ha puesto en manifiesto la necesidad de conservar esa soberanía. Y también otra lección de la guerra de Ucrania es que necesitamos tener bien defendidas nuestras fronteras necesitamos un ejército preparado para cualquier situación para cualquier contingencia y creo que eso es algo que ahora más que nunca se ha visto que hay que poner en valor. Hace unos años hace unos meses nadie pensaba que Rusia fuera capaz de agredir a un país como Ucrania de la manera tan brutal como lo ha hecho. Pues lo mismo pensarán en el sur de España respecto de de países al otro lado del Mediterráneo nadie a día de hoy ve como una posibilidad real una agresión de países del norte de África pero sin lugar a dudas debemos estar preparados para defendernos o al menos eso creemos nosotros. Y luego debemos para entender la situación y el contexto actual debemos extraer algunas lecciones de la crisis de 2008 que tuvo su réplica unos años después y es que no podemos estar en una situación permanente de sobreendeudamiento y gasto público y que necesitamos un sistema bancario fuerte todos recordaréis algo que ahora hemos olvidado y es que en esos años en los primeros en los últimos años del Partido Socialista en los primeros del gobierno Mariano Rajoy amanecíamos todos los días con las noticias sobre la famosa prima de riesgo que ha pasado de aquella prima de riesgo que no es una prima gamberra de la familia es el coste del endeudamiento público ¿qué ha pasado de la prima de riesgo? pues ahora estamos en una situación dopada maquillada por un soporte del Banco Central Europeo que no va a poder ser para siempre o sea estamos en una situación de disparo del gasto público a costa de la riqueza de las futuras generaciones con déficits permanentes que la Junta de Castilla y León estamos tratando de reducir este año hay una estimación de que cerramos en el 0,8 y para el año que viene hemos fijado el techo de gasto en el 0,3 con una intención de acabar en superávit en cuanto se pueda pero ¿qué va a pasar? entonces lo que en aquellos años fue una lección de que necesitábamos gobiernos austeros gobiernos que no gastaran más de lo que ingresaran pues ahora creo que es algo que debemos recuperar y tener en cuenta de ahora en adelante por este motivo y hecho este repaso histórico en sentido cronológico inverso de lo más reciente a lo más antiguo me gustaría recordar mi cita mi estado de Whatsapp que es historia magistra vite la historia enseña a vivir y frente a un gobierno actual que nos quiere en una situación de ignorancia que quiere que los niños no aprendan más que los últimos dos siglos y si suspenden no pasa nada pues nosotros reivindicamos que hay que conocer la historia precisamente para extraer lo bueno que hay de ella y no repetir los errores del pasado y por eso nosotros queremos entender en qué situación estamos y si esto ha sucedido alguna vez más en la historia y yo a estos efectos he querido recuperar un libro que leí hace tiempo y que he recuperado para esta conferencia que es de Indro Montanelli que es de la historia de Roma porque al final nosotros venimos de Roma y en este libro la conclusión a la que se llega y que muchos de vosotros conoceréis pero no me resisto a compartir es que la decadencia de Roma no fue por el ataque de los unos ni de los galos ni de los bárbaros que aceptaban desde el norte apretando desde los Alpes la caída de Roma fue por una relajación de las élites por una decadencia moral de las élites que fue trasladada al resto de gobernados que se tradujo en un debilitamiento de lo colectivo en una ruptura de los lazos familiares en un descenso de la natalidad un descenso de la natalidad que quiso ser paliado con una inmigración masiva venida de oriente en ese caso que no tuvo la capacidad de adaptación cultural que se esperaba y que además no solo vino a paliar no vino a paliar los efectos negativos de ese descenso de la natalidad sino que rápido se adaptó a la degradación moral que sufrían los propios romanos y por tanto no fue solución de nada y todo esto vino acompañado de una despoblación de los territorios más alejados de Roma por un abandono de los campesinos de sus campos y por tanto pues de una caída de Roma no por un enemigo externo sino por un debilitamiento interno por eso viendo que hay ciertos paralelismos con la caída del imperio romano con la situación con la que tenemos ahora nosotros queremos gestionar queremos impulsar medidas económicas como no puede ser de otra manera pero también queremos decir que nada de esto se va a poder solucionar nada de lo que nos ocupa se puede solucionar si no afrontamos la realidad con pragmatismo y dando la batalla cultural y poniendo el foco en lo que es realmente importante además antes de pasar a subrayar cuáles son las líneas de actuación a mí me gustaría poner énfasis en que el realismo el pragmatismo es también la antítesis de lo que hoy se conoce como el buenismo que es realizar acciones políticas en función de las aparentes buenas intenciones en lugar de evaluando las muy posibles consecuencias de estas y a estos efectos también por hablar de algo que está en máxima actualidad me gustaría poner el ejemplo de Suecia Suecia como todos conocéis era el paradigma del buenismo Suecia era un lugar donde se puso el primer ministerio de medio ambiente donde empezaron a haber las primeras sensibilidades medioambientales el lugar que era más abierto a la inmigración extranjera y por una política en la que se perdió el control de la inmigración en la que se empezó a incentivar la acogida masiva de refugiados en un país que es muy grande pero tampoco está muy poblado en el que se empezó a asumir muchos refugiados que no tuvieron la capacidad de integrarse correctamente en la cultura y en la sociedad sueca hemos visto que ha habido una ruptura social en las principales ciudades en Malmo en Gotemburgo se han convertido algunos barrios en guetos y eso ha dado lugar a una transformación social de un país que venía de una tradición socialdemócrata y ahora está gobernada por una coalición de partidos algunos democristianos liberales y también de derecha alternativa entonces al final uno puede tener muy buenas intenciones uno quiere hacer grandes gestos al mundo uno puede querer resolver todos los problemas desde su soberanía nacional abriendo las fronteras debilitando a la industria con una política energética suicida pero llega un punto en el que uno se enfrenta a la realidad y tiene que responder ante sus administrados y eso es lo que nosotros pretendemos hacer afrontar la realidad con prudencia con pragmatismo y dar una respuesta que vaya encaminada al objetivo económico que he definido al principio que es un crecimiento económico sostenido dirigido a la prosperidad de todos los españoles y una vez realizado este relato de definición de cuál es el escenario actual qué elecciones podemos extraer de la historia y cuáles son los principios que inspiran nuestra acción de gobierno a mí me gustaría decir cuáles son para nosotros las principales fortalezas y debilidades de una región como Castilla y León porque para proponer una política económica no es lo mismo hacer una política económica para las Islas Baleares que para la Comunidad de Madrid que para la Comunidad Autónoma de Andalucía Castilla y León tiene algunas debilidades las conocéis todos tenemos un espacio enorme tenemos una población muy envejecida una natalidad descendiendo estrepitosamente y unos pueblos que se están vaciando aquí también tenemos y eso es una fortaleza un patrimonio histórico brutal como recuerda Gonzalo siempre que tiene ocasión Castilla y León tiene más reconocimientos de la UNESCO que incluso la Toscana que es una región italiana conocida por su belleza Castilla y León tiene una lengua hablada por todo el mundo y un patrimonio lingüístico que se puede aprovechar tenemos unos recursos naturales y una diversidad paisajística que no aprovechamos lo suficiente tenemos como amenaza que territorios limítrofes nos hacen de aspiradora como puede ser la Comunidad de Madrid como puede ser la Comunidad Foral de Navarra como es el País Vasco como es ahora con estos impuestos al patrimonio y a las grandes fortunas el Estado de Portugal la República Portuguesa tenemos una educación magnífica y una formación de nuestros alumnos encomiable tenemos una gastronomía también que es un elemento también de riqueza y de atracción tenemos los mejores vinos tenemos los mejores quesos tenemos la mejor carne tenemos una industria agroalimentaria potentísima tenemos una industria auxiliar del automóvil también muy potente somos un lugar de paso entre el centro y el norte de España y todo eso lo tenemos que tener en cuenta para definir nuestra política económica es lo que muchos de vosotros conoceréis en vuestras empresas y iréis con frecuencia hacer un dafo político debilidades amenazas fortalezas y oportunidades en cualquier caso creo que son más las oportunidades y las fortalezas que las debilidades y las amenazas y creo que en eso debemos poner el énfasis porque aunque estemos en una situación de debilidad económica tenemos que ser conscientes que si no empezamos hoy algún día será demasiado tarde y no porque algunas de las cosas que proponemos vayan a tardar en llegar tenemos que posponerlas porque igual que cuando se quema un bosque hay que empezar a plantar árboles y aunque vayan a tardar pues unos robles igual 15 años en crecer pues mejor hoy que mañana y por eso tenemos que empezar cuanto antes nuestra principal propuesta política como ya anticipado es apostar por la soberanía energética esto es algo en lo que antes nos habíamos quedado solos de hecho nos decían que esto era una propuesta autárquica y nada más lejos de la realidad hay algunos estereotipos que a mí me gustaría aprovechar que estoy en un foro con tanta gente cualificada que quizás pueda servir de altavoz para llegar a otros sitios que me gustaría esclarecer y es que nosotros ni somos autárquicos ni somos antieuropeos ni estamos en contra de la globalización la globalización es un hecho histórico indiscutible que ha traído beneficios económicos a nuestra economía y que nos permite importar productos que no tenemos y exportar productos que nos sobran eso sí globalización no es lo mismo que globalismo que es aceptar las decisiones de organismos supranacionales que aquí nadie ha decidido y es lo que nosotros en ocasiones queremos combatir nosotros no estamos en contra por supuesto de la Unión Europea a mí me hacía gracia cuando estábamos en la campaña y me preguntaban si íbamos a eliminar la PAC y yo estamos locos ¿cómo vamos a eliminar la PAC? lo que no hacemos eso sí es santiguarnos ante los dogmas de la Unión Europea nosotros venimos defendiendo la energía nuclear desde el nacimiento de nuestra formación política no hemos tenido que esperar que viniera la Comisión Europea para definir la energía nuclear como verde nosotros ya sabíamos que no emitía prácticamente nada de CO2 que era una energía segura que era una energía limpia que era una fuente de energía abundante y barata no necesitamos que la Comisión Europea nos lo viniera a decir y creo que es muy sano este afrontar la realidad de este modo porque otra manera es mostrar cierto complejo español así cualquier cosa que viene de la Unión Europea debe ser aceptada como un dogma de fe entonces estamos diciendo a la Unión Europea que nosotros no somos capaces de hacer nuestros propios análisis nuestras propias propuestas y creo que es algo que nosotros no debemos hacer y por supuesto quiero citarlo porque como ha puesto el ejemplo Suecia por supuesto no somos ningunos xenófobos ni ningunos racistas ya que le he dado las gracias a Nacho me gustaría también poner en valor el magnífico discurso que hizo ayer mi compañero en las Cortes de Castilla y León el procurador por León procedente del Bierzo Miguel Suárez Arca el que hizo una radiografía de cuáles son los problemas de la inmigración en España magnífico o sea magistral citando a Milton Friedman citando a Marx citando a Santo Tomás en el que dejó clarísimo que la inmigración es positiva cuando es ordenada controlada cuando viene conforme a criterios legales y cuando viene a cubrir necesidades de la economía nacional lo contrario es poner en riesgo el estado del bienestar yo me acordaba viniendo para acá y lo he comentado con Monse lo que me contó a mí un profesor que tuve de economía que es una persona que se llama Carlos Rodríguez Brown doctor en economía que lo conoceréis porque sale a veces en la COPE en el que yo le pregunté porque él es una persona muy liberal muy a favor de la apertura de fronteras del movimiento de capital y de personas y le dije claro Carlos pero si nosotros tenemos un consenso en el que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que tenemos un estado del bienestar que nos provee de seguridad de justicia de sanidad y de educación y esto hay que mantenerlo con los recursos públicos ingentes en Europa ¿cómo vamos a tener una inmigración descontrolada y sin ningún tipo de regulación? y dijo pues es cierto porque lo cierto es que si queremos tener estado del bienestar no podemos tener una política de fronteras abiertas que ejercen un efecto llamada para traer aquí una inmigración que luego no somos capaces de absorber pero bueno no quiero desviarme lo principal es poner énfasis en que estamos a favor de la soberanía energética desde el gobierno de Castilla y León hemos hecho una apuesta decidida por la energía nuclear que frente a lo que muchos habían definido como las ocurrencias de Vox hemos visto como expertos en energía nuclear sin ir más lejos ayer en el diario Burgos el antiguo presidente de los jóvenes ingenieros nucleares han apostado porque se puede poner reactores de última generación los denominados SMR en Santa María de Garoña que se pueden poner en los antiguos emplazamientos de las centrales térmicas que esta es una fonte de energía segura que estos reactores necesitan menos combustible necesitan tienen unos mayores niveles de seguridad necesitan menos tiempo de construcción y que este es el camino que está siguiendo todo el mundo civilizado desde Japón que tuvo el accidente de Fukushima y que quizás después de ese trauma podría prescindir la energía nuclear hasta Francia que ya tiene 50 reactores nucleares y que está construyendo aún más pero nuestra apuesta por la energía nuclear no es dogmática tampoco y si iría en contra de lo que es el título de esta conferencia que es el pragmatismo esto debe venir acompañado por otras tecnologías por supuesto de todas las denominadas energías renovables la eólica la fotovoltaica que son fuentes que cada vez son más eficientes y que nos dan un plus de energía eléctrica renovable que podemos producir de una manera limpia que la podemos producir aquí en Castilla y León y por eso aquí en Castilla y León producimos mucha más energía de la que aquí necesitamos pero nosotros lo que estamos en contra es de las transiciones verdes forzadas y esto es algo que a mí me llama poder solamente la atención cada vez que voy a Bruselas que en el ejercicio de mi cargo he ido un par de veces y es que ahora en Bruselas se habla de muy pocas cosas se habla de la agresión rusa-Ucrania y de la transición justa y de los costes energéticos ¿no? entonces uno sale ahí a hablar y escucha a todos los demás decir que la situación actual de Rusia y Ucrania lo que nos debe es reforzar en la necesidad de la descarbonización acelerada antes del 2030 y de una energía sin emisiones de CO2 y de que debemos prescindir de la energía nuclear y centrarnos pues en todas estas tecnologías que ellos definen como verdes y yo creo que eso es un error ¿no? nosotros debemos tener actualmente garantizar el suministro energético con todo el mix energético con la fotovoltaica con la eólica con la nuclear con el carbón con todas y por supuesto no negarnos a ningún tipo de tecnología nosotros creo que vamos a ser atendiendo a las demandas del sector industrial un gobierno pionero en apostar por la energía procedente del hidrógeno verde y de esto ya hablaremos más en profundidad pronto lo hablará también el consejero de industria y tendremos ocasión de explicarlo con más detalle pero en definitiva tenemos que apostar por todo el mix energético sin ningún tipo de dogmatismo y por supuesto atendiendo a la emergencia principal que es la emergencia social y económica que están viviendo las familias y las empresas y sí que me gustaría hacer un paréntesis aquí para aprovechar este foro tan cualificado y desactivar otro estereotipo que nos tienen atribuido y es que nosotros nos queremos cargar el planeta y estamos en contra de la conservación del medio ambiente pues nada más lejos que de la realidad nosotros somos los primeros que sentimos la necesidad de conservar el medio ambiente de conservar el oikos que decían los griegos esa casa común de toda la humanidad que es el medio ambiente y nosotros no negamos vamos no negamos que el clima cambie que hay un cambio climático porque de hecho el clima viene cambiando desde hace millones de años y esto lo revelan multitud de cuestiones hace poco creo que se ha encontrado en un país nórdico una calzada romana que estaba que estaba cubierta de hielo y que con el calentamiento se ha visto que que estaba debajo la calzada romana lo cual revela que en tiempos de Roma hacía más calor luego hizo más frío y ahora estaba volviendo a hacer más calor o lo cual revela por ejemplo pues estos ríos y estas rocas del hambre que se han visto en algunos países del centro de Europa en los cuales gracias a la sequía hemos visto que el nivel del agua descendía a un punto en el que se veía si ves esta roca usted pasará hambre ¿no? entonces nosotros no negamos que el clima esté cambiando no negamos la necesidad de conservar el medio ambiente lo que también decimos es que todas las transiciones sean verdes sean digitales sean como sean tienen que ir por la vía de los incentivos y no de las imposiciones porque si no vemos que nos vamos a enfrentar a un problema de suicidio energético como el que tenemos ahora en el que vemos que ya están cerrando plantas industriales electrointensivas y que mucha gente lo va a pasar muy mal este invierno y hablando de inviernos el segundo foco de nuestra acción política es combatir el que para me gusto es si bien la otra es una crisis transitoria creo la energética que podremos resolver pronto la otra no va a ser tan fácil que es el invierno demográfico y que ya ha tenido ocasión de poner de relieve nosotros hay desde el gobierno y creo que pronto podremos anunciar alguna medida adicional estamos apostando por incentivos a la natalidad por protección de la familia y por el retorno de los jóvenes con programas de atracción y demás pero después del análisis que he hecho de la historia de Roma y por qué Roma y el imperio romano se fue a pique creo que aquí hay que hacer también un paréntesis y una reflexión y es que con incentivos económicos a la natalidad con protección de las familias por ejemplo con las ayudas que hemos aprobado para las guarderías con ayudas para el retorno de jóvenes o ayudas para la emancipación o ayudas para la vivienda no solo con eso vamos a conseguir revertir el invierno demográfico que además haya más nacimientos y que haya más personas que quieran venir a Castilla y León sino que lo principal es la batalla cultural es decir que Castilla y León pues quizás no tiene algunas de las cosas que tiene Andalucía que tiene Sol y Playa o que tiene Madrid que quizás es una vida frenética con una oferta cultural inagotable pero sí que tenemos que decir que Castilla y León es un magnífico lugar para vivir un lugar donde uno puede llevar a sus hijos al colegio que puede ir luego andando al trabajo y que puede quedar a media tarde con su cuadrilla de amigos para tomarse algo porque todos viven más o menos cerca entonces creo que es importante dar esa batalla cultural y reivindicar el estilo de vida de Castilla y León para así conseguir revertir el invierno demográfico que nos está sumiendo en un problema económico que por supuesto es la sostenibilidad de las pensiones por supuesto es que algunas de sus empresas si ustedes ya lo saben no van a encontrar empleados pronto porque ya estamos viendo algunas empresas sobre todo algunas de las radicadas en el medio rural que nos han encontrado empleados pero también un problema social que es la soledad que es el aislamiento que es la depresión y que por supuesto tiene su incidencia en la calidad de vida y luego en el desarrollo económico de una región como Castilla y León y creo que voy acabando porque no sé si me estoy enrollando Alberto ¿voy bien de tiempo? vale quiero tratar ya solo tres temas por otro lado creo que y muy vinculado a lo que he dicho anteriormente de la crisis del COVID-19 y de Ucrania tenemos que reivindicar la soberanía industrial con incentivos fiscales con ayudas públicas a la inversión y como venimos haciendo desde la Junta de Castilla y León también desde el gobierno de coalición desde nuestra entrada con apuesta decidida por la innovación porque si lo que vemos es que en España y en toda Europa tenemos un estado del bienestar que protege mucho a los vulnerables que protege los derechos sociales de los trabajadores y que no va a competir a la baja rebajando el nivel de garantías y derechos sociales pues lo que tenemos que hacer es competir ofreciendo productos de más alto valor añadido ofreciendo unos grandísimos servicios dando una oferta turística y gastronómica de alto nivel y al final sin innovación Castilla y León no va a tener futuro y todo esto es para evitar la dependencia de países que no son nuestros socios que no nos garantizan la cadena de suministro como hemos visto en los momentos de mayor necesidad y haciendo así que la Unión Europea vuelva a ser un actor político relevante en el mundo porque si perseveramos en esta ingeniería social de género de ponerles faldas a los semáforos de pintar de arcoiris los pasos de cebra si seguimos con esta ingeniería verde de políticas que lo único que nos han llevado es elevar los costes energéticos de las familias y las empresas no vamos a conseguir ser lo que un día fuimos sino que vamos a acabar sumidos más pronto que tarde en la irrelevancia y por supuesto toda nuestra acción política también va a poner el foco en el crecimiento económico porque sin crecimiento económico no tenemos ningún futuro y como ya anticipado antes el crecimiento económico para que pueda suceder tiene que ir acompañado de una reducción drástica de los impuestos que para que sea sostenible y no nos pase como en el Reino Unido requiere acompañada de una reducción drástica del gasto público prescindible hay impuestos verdes han puesto tasas Google todo esto completamente contraproducente porque el impuesto al plástico no lo paga el plástico lo paga el consumidor de Mercadona y la tasa Google no la paga Google sino el usuario de Google y así más de lo mismo entonces vemos que existe una duplicia de impuestos que existen dobles imposiciones como son estos impuestos de patrimonio y nuevos que se está sacando de la manga el gobierno y que las empresas ya pagan su impuesto de sociedades los consumidores ya pagan su impuesto el valor añadido que los individuos ya pagan el impuesto de la renta a las personas físicas y que tenemos que hacer que nuestra economía sea competitiva y que las familias vuelvan a tener por adquisitivo para que puedan seguir consumiendo y también para que tenga eso un impacto en la inflación y además tenemos que acompañar todo esto de menos burocracia lo cual aprovecho porque en esto vamos a tener un especial protagonismo desde la comisión de simplificación administrativa que está a punto de constituirse bajo el paraguas de la vicepresidencia bajo la cual y ya lo hemos hablado con algunos de ustedes queremos dar más facilidades a las empresas apostar más por el silencio administrativo y las declaraciones responsables y en definitiva hacer a las familias y a las empresas la vida mucho más sencilla y ya terminando porque al final he hablado de muchas cuestiones macro y de política pero no habla tanto de los temas laborales hay un tema que nos preocupa especialmente porque ya lo conocíamos porque venimos de la vida real porque venimos de la empresa porque venimos de tratar con algunos de ustedes hay una realidad que en Castellón ya nadie puede ignorar y es que tenemos ciento y pico mil parados tenemos decenas de miles de perceptores de la renta garantizada social y sin embargo muchos de ustedes no encuentran empleados para sus empresas no encuentran empleados para la industria radical medio rural no encuentran camareros para los restaurantes no se encuentra gente para vendimiar no se encuentra gente con competencias digitales no se encuentra gente para hacer mantenimiento de maquinaria industrial y cómo es posible si tenemos más de 100.000 parados entonces nosotros desde la consejería de industria y empleo estamos viendo qué podemos hacer desde el ámbito autonómico para reducir esta brecha para que estas dos realidades puedan casar y que cada vez tengamos menos este problema la primera iniciativa es que nosotros gracias precisamente a algunos de los ahorros en gasto público prescindible que hemos hecho vamos a destinar más que nunca 270 millones de euros en políticas activas de empleo que van a ir dirigidas especialmente a los sectores que más necesitados de empleos están y también con los sistemas muy innovadores de colaboración entre empresas para hacer ofertas de empleo para empresas con un compromiso de contratación al menos de la mitad de los alumnos pero bueno ya que tenemos aquí al consejero de empleo si quieren conocer los pormenores de esas políticas públicas de empleo pues seguro que después del desayuno lo tienen ahí a su disposición y no me gustaría acabar sin poner énfasis en la importancia de algo que teóricamente nosotros queremos destruir que es el diálogo social ayer sin ir más lejos estuvimos de visita en Michelin una empresa puntera una empresa que es un grupo multinacional que retribuye muy correctamente a los empleados con un salario mínimo base de en torno a los 30.000 euros que fabrica productos de alto valor añadido como son las ruedas para vehículos las ruedas para vehículos del sector agrario para camiones punteras y que no se producen con tanta calidad en otro sitio del mundo y nosotros somos perfectamente conscientes de que un modelo como el de Michelin por poner ese ejemplo porque es recentísimo y por el que hemos visto ayer no sería posible sin un buen entendimiento con la representación de los trabajadores y nosotros con eso por supuesto no tenemos ningún problema sino más bien todo lo contrario lo queremos reivindicar creemos que el diálogo es un magnífico método para llegar a una definición de una solución para una situación concreta y de hecho antes lo he puesto en valor y lo he subrayado nosotros lo primero que hemos hecho antes de definir nuestra política económica y nuestra definición de prioridades es escucharos a muchos de ustedes para luego definir cuáles son las prioridades pues con la empresa nosotros queremos que debe ser lo mismo nosotros queremos estar en constante contacto con los agentes sociales no solo con la patronal también con la representación de los trabajadores para escuchar para escuchar cuáles son las necesidades de la clase trabajadora de los empleados de las distintas empresas y queremos que ese modelo de diálogo social siga teniendo su papel y su presencia en Castilla y León como garantía de una paz social pero teniendo en cuenta que la paz social no debe ser anestesia social porque lo que hemos visto en muchas ocasiones es que los sindicatos han dejado de abanderar las reivindicaciones justas de los trabajadores para abanderar las reivindicaciones de una izquierda postmoderna de una izquierda liberasta se han centrado en la ideología de género en hacer manifestaciones por los presos de ETA en pedir faldas para los semáforos en abanderar el feminismo radical el ecologismo radical olvidando las reivindicaciones de vida materiales de los trabajadores y olvidando sus reivindicaciones típicas y ustedes lo pueden ver de primera mano porque en una situación como la que estamos es completamente llamativo y absolutamente paradójico que ningún sindicato de los mayoritarios de los que tienen una especial consideración a nivel legislativo hayan convocado ninguna manifestación contra el gobierno y eso como no hace falta ser muy inteligente para deducir solo tiene una explicación y es que los sindicatos han estado anestesiados por las cuantiosísimas subvenciones públicas que las distintas administraciones les han dado el gobierno central las administraciones autonómicas hace poco hemos visto el anuncio del ayuntamiento de Valladolid y nosotros lo que queremos es que la paz social sea una paz social genuina espontánea fruto de ese diálogo fruto de la conversación fruto de que realmente los trabajadores de una determinada industria tienen las condiciones materiales de trabajo correctas no porque nosotros les hayamos juntado con dinero público y eso tiene su traslado también con los medios de comunicación nosotros no queremos pagar el impuesto revolucionario de algunos medios de comunicación comprando una opinión positiva sobre nosotros oiga si quieren criticarnos que nos critiquen si quieren hablar bien que lo hagan de manera espontánea con libertad porque realmente han llegado a la convicción de que algunas de nuestras propuestas son las correctas nosotros creo que a esos efectos estamos siendo valientes y perdonen la falta de modestia porque hemos dado un recorte a las subvenciones de los sindicatos creo que ellos van a poder seguir teniendo su actividad a pesar de esto porque tienen fuentes de ingresos numerosísimas de otras administraciones públicas de su propia actividad creo que los medios de comunicación podrán vivir y podrán sobrevivir sin el dinero público que vamos a dejar de invertir en publicidad institucional en muchos de los casos y en cualquier caso pues eso ratificar lo que para mí ha sido un lema desde la entrada en el gobierno que es diálogo social sí diálogo social ultra subvencionado no y como he dicho en multitud de ocasiones mi despacho está abierto para todo el mundo bueno para casi todo el mundo si me viene algún violador o algún terrorista pues no pero mi despacho está abierto para todo el mundo el despacho de todos los consejeros está abierto para tratar cualquier cuestión y sobre todo todas aquellas que vayan en beneficio de los trabajadores de Castilla y León y por tanto frente a ese miedo o a esa fake news que se ha querido dirigir de que nosotros estamos en contra de la ley de diálogo social o el modelo de diálogo social nada más lejos de la realidad y bueno como mi intervención creo que ha sido puede haber sido interpretada como una intervención pesimista porque realmente son muchos los retos que tenemos por delante son muchos los problemas y las amenazas que nos aceptan me gustaría acabar con el título de un libro que me dieron cuando visité Santa María la Real con mi compañero David Hierro en Aguilar de Campo en Palencia y es que hasta una ruina puede ser una esperanza y es que realmente afrontamos una situación sin precedentes de estancamiento económico de inflación de problemas a nivel geopolítico con guerras de aumento de los costes energéticos pero creemos sinceramente que apostando por reforzar a nuestra industria y cuando hablo de nuestra industria no solo la industria sector secundario sino también el sector primario recuperando soberanía energética y apostando por la energía nuclear adoptando decisiones ambiciosas en materia de lucha contra el invierno demográfico de apuesta por la natalidad de reivindicación de Castilla y León como un lugar donde vivir y prosperar adoptando decisiones valientes en materia económica para favorecer el crecimiento como es una reducción importante de los impuestos como es una reducción importante el gasto público prescindible creo que Castilla y León tiene mucho futuro y lo tiene principalmente porque contamos con unas empresas que tienen larga trayectoria que tienen fortaleza y que han sabido sobrevivir a muchas crisis y que estoy seguro que van a dar lo mejor de sí mismas ante todas estas dificultades y ante eso pues siempre me tendrán a mí a mi equipo y a todo el gobierno de coalición de Castilla y León a su disposición para afrontar estos tiempos de dificultad económica con pragmatismo escuchándoles y con muchas dosis de realidad muchas gracias Gracias.